La magia que tiene el fútbol es que nos iguala a todos. De nuestro país el fútbol dice muchas cosas, porque nos retrata también de alguna manera psicológicamente. Esa relación tan curiosa que tienen el deporte y nuestro país como estructura de país, con el desorden, con el caos, pero con la alegría, con la felicidad y con la esperanza. Es como esa extraña dualidad de sentimientos. La gente como que guarda mucha esperanza por qué va a pasar con el equipo. Es decir, no es como un fenómeno aislado, es un fenómeno que hace parte como de las venas y que recorre las venas de la gente. Todos necesitamos a alguien en quien confiar. Confía en ti, en los que te rodean. Confía en nosotros. Confía en que todo va a estar mejor. TQ. Totalmente confiable. No hay escalones sociales en el fútbol. Tú juegas con gente que pertenece a otros lugares, a otros sectores, pero todos en ese momento estamos enfocados en que hay que jugar y hay que ganar. Es una excusa incluso para hacer amigos, para charlar. Es decir, la calvicie no solamente tiene que ver con asuntos de genética, por supuesto, sino también con frustraciones profundas que atrae el fútbol y alegrías también. Bueno, no te renuevan el pelo, por supuesto, pero sí te renuevan una cantidad de cosas. Grandes frustraciones en el fútbol. Yo he vivido muchas. La muerte de Andrés Escobar es un gran dolor que yo creo que no se quita. Es muy difícil que eso se borre, más allá de que hagamos mejores actuaciones y demás. Eso es algo que nunca se nos va a borrar de la mente. En la Santoto puedes realizar hasta dos semestres en Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Tunja y en modalidad abierta y a distancia sin costo adicional. Además, accedes a más de 200 convenios internacionales en diferentes países y también aplicar al sistema de becas, auxilios y descuentos. Bienvenido a la Universidad Santo Tomás. www.gusta.edu.co Muchos jóvenes que están en lugares vulnerables tienen dos senderos. El sendero del arco iris o el sendero oscuro con maleza. Y esos dos senderos son la violencia o el deporte. Juan Guillermo Cuadrado y Quintero son tipos que fueron víctimas de la violencia de este país. Y ellos se encaminaron al fútbol y ellos de alguna manera son un gran ejemplo de entender cómo el fútbol se puede concebir a partir de la paz. Creo que Colombia en general es un buen lugar para que alguien desarrolle sus capacidades futbolísticas. Entonces yo creo que también es una cosa que tendrá que ver con el, supongo yo, el ADN nuestro. Nosotros tenemos la felicidad de que ese ADN nos haya dado mucho, para el fútbol no importa, la región que sea. Es tan grande el talento que hay en las canchas de barrio, digamos, o en la barriada, que ese talento en algún momento explota y sale y emerge y nos hace felices a todos. Si el ADN va acompañado con políticas que funcionen, estamos pues en el paraíso.